Una ley que ya, una iniciativa que ya prácticamente llegó al Congreso, que ya fue tornada a las comisiones correspondientes y en la comisión que su servidor preside, que es la Comisión de Legislativos y Puntos Constitucionales, es a la primera que le turnan a esta iniciativa. Decirles que al interior de nuestra comisión ya iniciamos con los trabajos de análisis de la propuesta y comentarles, si me lo permiten, que el día de hoy por la tarde les estaremos enviando a través de los diferentes correos electrónicos que tenemos de ustedes para el día de mañana convocar a medios de comunicación y anunciar el trabajo que estaremos desarrollando por supuesto en esta actividad legislativa, particularmente de la ley de pensiones. Quiero dejarlo bien en claro que un servidor no se dejará presionar por ningún sindicato o ninguna fuerza externa al Congreso, que con mucha responsabilidad y con una visión que nos caracteriza a esta legislatura, estaremos pues analizando cada uno de los temas. Vamos a anunciar el día de mañana las fechas en las cuales se llevarán a cabo las mesas de trabajo, van a ser tres, cuatro días de mesas de trabajo con los diferentes sindicatos, pero no solamente con ellos, sino que también ya hemos tenido algunos oficios, hemos tenido ya la visita inclusive de algunos trabajadores de los diferentes municipios, inclusivos del mismo gobierno del Estado, que quieren organizarse a través de grupos de trabajadores para poder pues conocer a fondo la iniciativa. Decirles que por supuesto le daremos su lugar a todos los líderes sindicales y a todas las personas que de alguna manera va a tocar esta ley, con la intención de que se socialice entre la clase trabajadora, entre los líderes sindicales, que vayan, que analicen, que propongan, pero sobre todo que de alguna manera argumenten por qué alguna parte de la iniciativa pues prácticamente no les conviene y que también propongan. Ese es el objetivo de las mesas de trabajo y también abriremos una mesa ciudadana en la que por supuesto cualquier ciudadano, cualquier institución pública del Estado, alguna asociación organizada por supuesto podrá tener voz y podrá opinar sobre el tema. Yo creo que no es un tema solamente de los sindicatos, no es un tema solamente del Congreso del Estado, es un tema que compete a los colimenses y por supuesto todos tienen que opinar. Decirles que si me lo permiten, repito, el día de mañana estaremos llevando acá una rueda de prensa, donde estaremos anunciando los pormenores, donde estaremos anunciando las fechas, les estaremos anunciando las horas en las que se estarán desarrollando estas mesas de trabajo y ojalá por supuesto que ustedes como medios de comunicación, como siempre lo hacen, que estén atentos, que estén al pendiente, las mesas de trabajo serán de carácter público en el que los medios de comunicación podrán también estar presentes en los debates, en los análisis, para que por supuesto también sean ustedes el conducto, para que la sociedad se entere del desarrollo y de los pasos que vamos dando en esta tan importante iniciativa que ya se presentó en el Congreso del Estado. ¿Cuáles serían los tres puntos resalientes de esta iniciativa? Bueno, en este caso lo primero que nosotros ya observamos fue de que ya hay 25 estados aquí en la República Mexicana, que ya tienen su propia ley, ley actualizada, ley reformada y que pues estuvieron algunos estados llegar a punto de colapso financiero porque no estaba bien regulado en tema de las pensiones. En este caso queda, quiero dejar de muy claro y de manifiesto que no haremos nada en contra de los trabajadores, que respetaremos sus conquistas laborales, que de alguna u otra manera siempre estaremos generando las mejores condiciones para la clase trabajadora, eso que no tengan ninguna duda, que no se dejen confundir por nadie y que por eso van a ser las mesas de trabajo para aquellas personas que tengan dudas, por supuesto, acudan, participen y puedan proponer alguna acción en beneficio en este proceso que estará pues para esta nueva resolución. Bueno, en este caso lo primero que nosotros ya observamos fue de que ya hay 25 estados aquí en la República Mexicana, que ya tienen su propia ley, ley actualizada, ley reformada y que pues estuvieron algunos estados llegar a punto de colapso financiero porque no estaba bien regulado en tema de las pensiones. En este caso queda, quiero dejar de muy claro y de manifiesto que no haremos nada en contra de los trabajadores, que respetaremos sus conquistas laborales y de alguna u otra manera siempre estaremos generando las mejores condiciones para la clase trabajadora, eso que no tengan ninguna duda, que no se dejen confundir por nadie y que por eso van a ser las mesas de trabajo para aquellas personas que tengan dudas, por supuesto, acudan, participen y puedan proponer alguna acción en beneficio en este proceso que estará pues para esta nueva ley de pensión.